La situación ya se está estargando, anoche hemos estado trabajando hasta como la una de la mañana tratando de dar información que podíamos ir recabando de alguien, de alguna gente que nos podía ir pasando y trabajando con la policía y bueno, pero con la ilusión, anoche nos acostamos, la ilusión de levantarles, dar un mensaje, hemos encontrado la moto y bueno, hasta ahora no pasa nada, de tal manera uno cree todavía que puede existir esa esperanza. Nosotros nos hemos quedado acá en Tampagal un día más tratando de ver a ver si podemos a través de nuestro teléfono aportar datos, lo que fuera, pero bueno, en eso estábamos. Bien, Gustavo, si nos podés comentar un poquito, nosotros tenemos entendido que vos venías desde Colonia Santa Rosa a esta competencia. No, no, nosotros somos de Rosario de la Frontera. Bien, 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 hacia el sur, digamos, 500 kilómetros de acá. De ese lugar venimos, bueno, son dos pilotos, son chicos y bueno, si bien es cierto por ahí uno, después de hacer todo ese viaje, no es barato, no es barato viajar, viajar con toda la familia. Totalmente. Las inscripciones, la nafta como todavía y bueno, pero es un deporte y a uno le gusta hacerlo, así que, pero bueno, después darse con esta situación. Que yo digo, por ahí, de repente si uno hubiera dejado la moto en la calle y viene que lo roba, dice, bueno, no, 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 no se ha tomado los recaudos necesarios, pero que esté adentro de un garage, esté echado, con todo, y te lo abren, lo saquen, bueno, y se ha dado, se ha dado y todo lo lindo que veníamos viviendo, porque en realidad el San Rey es una competencia que uno, uno que está en el deporte la quiere correr, la quiere correr porque es famosa, porque es linda, y bueno, y se ha terminado transformando en algo, algo feo, algo feo. ¡Gracias!